¡Nos acabamos todos! ¡No, espere! ¡Falta una! ¡Falta una! Creo que yo me tengo que tener. ¡Fondo! 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 ¡Fondo de bikini! ¡Divo de la caricatura! ¡Eso es Divo de la que yo di uno! ¡Divo! ¡Divo! ¡Divo de la que yo di uno! ¡Divo del pop! ¡Adel Тут! ¡Of where he RM! ¡Que me acompaño! ¡No! ¡ 술! ¡A mi话 es Divo de laía! ¡Yo ahí quiero una cuba!